Saludos, regresamos a Jueves de Videojuegos, letra C como se pueden dar cuenta, regresamos a la letra C en este instante y pues dejamos un tantito en espera la letra F, sílaba FR algunas otras cosas más, pero bueno, Contra Anniversary Collection, joya de la vida, juegos de Limited Run Games, señores y señoras ya saben cuál es mi postura frente a Limited Run Games y si no se la saben se las voy a contar, Limited Run Games es una desarrolladora, bueno no es desarrolladora, publicadora de juegos que de pronto ha hecho por sacar algunas versiones físicas de juegos que normalmente no salen en versión física, por ejemplo lo que tenemos acá, está bien, es una gran forma de poder sacar videojuegos, pero creo que es desgraciadamente el futuro del coleccionismo, juegos gourmet, juegos sacados a la carta y que si bien todos los juegos están volteando para la parte digital y eso es normal, va a seguir existiendo el formato físico pero con este tipo de empresas, por ese lado lo aplaudo porque mantienen o quieren mantener el formato físico vivo, pero por otro lado no me gusta ¿por qué? porque al hacer la precompra no solamente haces la precompra sino tienes que pagar, me explico, pagas y entonces todas las posibilidades de por ejemplo promociones que existen en México como meses sin intereses o pagos con descuentos por anticipación, etcétera, etcétera, no son fáciles de meter en esto y tienes que esperar meses y meses y meses hasta que salga. Entonces eso a mí no me agrada, afortunadamente hay tiendas en algunas partes de la República Mexicana como por ejemplo esta que es Camelot Games que compra los juegos, los trae por excedentes y después te los vende, sí, ligeramente superior de lo que costaba al momento del lanzamiento pero pues al menos lo tienes en un formato físico, pagas el día que tú vas a adquirirlo. Esto obviamente a ciertas personas como un servidor pues nos favorece, nos gusta y no tenemos que andar esperándonos a ver hasta qué hora va a salir mi videojuego, como es el caso de esto. Bueno, ahora si hablemos, esa es mi postura de Limited Room Games, sí tengo el juego de Limited Room Games, eso que no quede la menor duda pero no me gusta comprarlos directamente a la tienda, he comprado un par nada más a la tienda y no soy fan de ello. Pero bueno, Contra Anniversary Collection, un juego desarrollado por Konami, publicado en este caso formato físico por Limited Room Games, lanzado el 29 de abril del 2022, es un juego obviamente basado en la saga de Contra y tiene, incluye, aquí lo vamos a ver, dice toma venganza una vez más, incluye Contra de Arcade, Super Contra, que Super Contra, si no me equivoco, Super Contra, no sé cuál es Super Contra, no sé de qué sea, pero bueno, Contra, Contra Norteamericano, Contra Japonés, Super C, Alien 3, The Alien Wars, Operation Sea, Contra Hard Cups, Super Probotector, Alien Rebels y Probotector, que Probotector y Super Probotector son los juegos version europeos, aquí está, dice, la colección, te brinda los clásicos, bla 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 bla, puedes jugar solo con un amigo, bla bla bla, bueno, de todos estos juegos, los que creo yo que valen mucho más la pena para poder jugar es Operation C y Contra Hard Corps, la realidad es que los demás, o muchas veces ya los tienes, o son relativamente fáciles de encontrar, esos dos sí son difíciles de encontrar, y eso pues obviamente te hace querer el videojuego en sus diferentes consolas, salió digital también anteriormente, y bueno, en esta versión que es la física, pues está interesante, creo que salió, si no me equivoco, en 60 dólares ya con el envío, cuando lo compraron, y si no, corrígeme usted, Annie Gamer y este Dr. Gamer, que fueron los que creo yo que sí lo compraron, y les llegó, a mí me costó pues, un poquito más de 60 dólares, no, un poquito menos de 60 dólares, entonces debe estar en 40 dólares cuando salió, no lo sé, pero bueno, hablemos de precios, nos vamos directamente con los precios, porque no hay mucho más que hablar acerca de esta colección, más allá de lo que ya les estaba contando, que es de Limiter Brown Games, en formato luz este juego, según ProSharting, está en 48 dólares, completo está en 54 dólares, y totalmente nuevo como es este caso, está en 70 dólares, graduado alcanza los 77 dólares, esta colección no es tan fácil de encontrar hoy en día, sí se puede comprar, sí se puede conseguir, pero no hay en tiendas, bueno, sí, sí la vi yo el otro día en Mercado Libre, me parece, acá en México, y estaba alrededor de los 1,500 pesos, que son más de 70 dólares en este instante, a mí me costó 1,100 pesos en Camelot, Camelot Games allá en Ciudad de México, no dudé, lo compré, de hecho estaba la versión de lujo, la que tenía más cositas, no sé exactamente qué es lo que traiga esa versión, esa versión de hecho estaba en 2,500 pesos, la Collector Edition de Nintendo Switch, déjenme les digo qué es lo que trae esa copia, bueno, no qué trae, sino cuánto anda costando ahorita la Collector Edition de Contra, me parece que nueva anda en 98 dólares, para Nintendo Switch, y la Konami, perdón, la Ultimate Edition, que más bien era esta, la Ultimate, no sé, la Ultimate sí está bastante cara, 300 dólares, y pues es una versión, pues, carita, cariñosita, la que vendió Limited Games, y la Classic Edition, la Classic Edition, que trae la portada distinta, anda ya a los 100 dólares, o sea, sí, se está evaluando, se está evaluando este juego, la versión de PlayStation es ligeramente superior a la versión de Nintendo Switch, estudiando obviamente en los formatos físicos, pero no es tampoco sorprendentemente alto, vale la pena tener esta colección, bueno, vuelvo a insistir, esta colección creo que yo que vale la pena por dos juegos, Hard Corps y Operation C, si es Operation C, si, 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 Operation C y Hard Corps, no porque los otros no sean buenos juegos, son buenos juegos, pero, esos dos juegos resultan ya caros al momento de querer comprarlos por separado, entonces, esos son los detalles que tendríamos en este videojuego, si vale o no vale la pena tenerlo así. ¿Qué más les puedo decir? Es un juego muy interesante, muy bueno, ya no tengo mucho más que decir acerca de Contra, porque ya todo mundo conoce la historia de este gran título, pero bueno, así lo dejamos interesante, si, vale la pena, yo creo que si, siempre y cuando se encuentre en un precio decente, porque ya he visto que lo quieren vender a precios muy altos, pero si se puede conseguir en tienda. Muchísimas gracias por haber visto este video, seguiremos avanzando con juegos de videojuegos, cuídense mucho, nos vemos o nos escuchamos en el próximo, por lo pronto gracias y adiós.